Bienvenidos a ese de corporación donde todo nos da cojera y... Ah, bueno. Corran el video. Señores, esto es Cocina Pérez Sosa, capítulo 2. Vamos a hacer hot dogs. Los ingredientes primero. Entonces, ¿qué vamos a ocupar? Mayonesa, cebolla, capsules, winnys, tomates y pan. Ok, ya tenemos toda la comida, entonces vamos por los utensilios. Una tabla para picar, un cuchillo, una olla de este tipo para poder poner el agua aquí adentro el hot dog y pues la tapa de ahí. Y un trapo limpio. ¿Platos? Una jarra para dos usos que va a ser el té y echarle agua a la olla. Entonces, empezamos echándole agua a la jarra. Ya teniendo el agua, la vamos a vertir en la olla. Entonces, vamos a calentar la olla. Lo pondremos a un fuego bajo para que nos dé tiempo. Lavaremos los tomates. Ahora hay que cortar los tomates. Con mi súper técnica para cortar tomates. Apúntale. Vamos a preparar el té mientras se calienta. Toman el té. Toman una cuchara. Y le echan el té. Aquí será a su gusto. Delicioso. Ahora, vamos a... Se me había olvidado que hay que freír los guinis. Entonces, vamos por un sartén. Vamos a echar el aceitito. Y vamos a freír los... El sartén, el aceite. Tomen el aceite. Le prenden. Toman la cantidad que vayan a hacerse de guinis. Para que se frían más rápido. Hacemos unas pequeñas cortaduras. Nada más. No se exageren como yo. Ok. Ok, ya están los guinis. Ahora... A colocarlos. Quitamos. Esta madre. Como estamos bien indios. Para no quemarnos. Quemarnos. Lo voy a brincar. Véjese. Ya que están, no apagan. El fuego. Ok. Como le echamos mucho aceite, vamos a hacer lo siguiente. Un plato y una servilleta para que se absorba el aceite. Sí. Plato. Y la servilleta. Ponemos... Ahora... Uno. Ok, ya está. Ok, ahora vamos a ver cómo va esto. Ok, ya está caliente. Entonces... Van a tomar... ¿Qué? Van a tomar los panes. Que vayan a hacer. Uno. Y seis. Van a envolverlos. En esta maíz. Esta vaina. Y ahora... Los panes aquí. Ahora para el té, vamos a usar dos vasos. Tomamos dos vasos. Le echan hielo. Como ya no utilizaremos pan ni winnie, porque ya lo hicimos todo, vamos a guardar. El winnie. Al resto. El pan. Vamos a ver si ya están los panes. Ya están. Vamos a sacar un pan. Lo abrimos. Así con mi técnica especial de mariposas. Una cuchara o... Cuchara o cuchillo, lo que quieran. Ok. Toman. Y se la untan. Sabroso. Si se la quieren echar arriba, es válido. Toman una fucking salchicha. Sin albur. Se la ponen. Y se la ponen. Y hasta este punto se terminaron los hot dogs. No way. ¿Qué le falta o qué? Las verduras. Ah, sí, cierto. Ok. Llevemos los malditos hot dogs. Entonces nos acaban los putos. Ahora pinche me. Hot dogs. Mesa. Agarran la verdurita. Se la echan. Como ustedes quieran. Yo se voy a echar con la mano. Caos. Si me da diarrea no hay pedo. Toman una cebolla. Y se la echan. Ok. Toman la cápsula. Y lo abiertan. Se sirve en el té. Y así ya están preparados nuestros hot dogs. Ahora hay que orar. Oh, gran Dios de la comida. Gracias por esto. Amén. Amén. A comer. Amén. 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 Deja de grabar esta cosa Ok Esta madre sabe mierda wey Y luego esta cosa esta desabrida No sirve para cocinar Tu cocinaste eso No es cierto Después de haber terminado esta deliciosa comida Vamos a lavar los platos Y la parte mas divertida Y ya estan apagados Ah no todavía les falteo Y Y ahí esta Y ya esta saludable comida No les va a afectar en nada No les dará diarrea Ni nada por el estilo Nooo Esta madre sabe mierda Nooo Nooo Nooo